Bueno amigos, pues continuamos con más información e invitados que tenemos de lujo en este día, pues un gusto recibir aquí en El Antojao a mi buena amiga Yanel Ramírez, locutora de La Gallia FM. Yanel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola amigo, muy buenas tardes, pues muy contenta de esta invitación. Oye, pues mucha gente te conoce, te ubica por la voz, pero muchos no te conocen todavía. Te ven en la calle y yo creo que ni te saludan. ¿Cuál es tu sentir después de que has llegado aquí a Encarnación de Díaz y ser de las pioneras, de las locutoras principal, si no me equivoco? Y pláticanos tu experiencia. Mira, pues fíjate que es algo muy bonito. Nunca pensé el poder, como tú lo mencionas, ser pionera de la radio aquí en Encarnación de Díaz. Y pues fue la manera en que llegó la radio a mí, fue algo muy interesante que me gustaría platicarte. De hecho yo no lo buscaba como tal. Fue de que un día iba pasando frente a Camina cuando estaban construyendo Gallo FM. Me tocó la suerte de que estaba ahí el dueño de la estación. Entonces yo le comenté que estaba por terminar mi carrera y de ahí me invitó a hacer un casting. Pero yo no hice el casting junto con las demás personas que acudieron, que fueron bastantes. Entonces le gustó mi voz desde un principio. Hice el casting ahí y dijo, te quedas. Entonces fue algo que dije, bueno, creo que esto es para mí. Muchas personas creen y creemos que el estar en la radio es porque sepas hablar o sepas expresarte bien. Pero también, sobre todo en ti, vemos que estás estudiada, estudiaste. ¿Qué carrera estudiaste? Así es, estudié la carrera de Comunicación e Información en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y tuve la fortuna de poder empezar a trabajar aquí en la radio justo cuando terminé mi carrera. Sabemos que todo va de la mano. Estudio, pero también las tablas, como decimos, vean, el árbol artístico. O sea, ¿eso te está sirviendo o ya trabajabas anteriormente en alguna estación de radio? Fíjate que en estación de radio como tal, que tú puedes sintonizar en tu radio, no. Había trabajado en internet, en la universidad me habían dado la oportunidad de tener un programa ahí. Pero estuve trabajando en otras cosas en los medios de reportera. Estuve un tiempo y luego ya llega esta oportunidad de la radio. Oye, platícanos, ¿cómo es la programación que tú tienes? Porque sabemos que entras desde tempranito y te vas hasta tardecito. Pero ¿no se te hace un tanto repetitivo el estar detrás del micrófono? Pues sí, o sea, realmente sí es como una rutina, pero creo que es el buscar algo que haga diferente el día a día. Este, me gusta a mí, la gente que me ha escuchado en la radio, estar buscando siempre como alguna información nueva, algo que yo pueda poner como un poquito de mi cosecha y decir, bueno, yo quiero agregar esto el día de hoy para que cambie un poco la dinámica, la rutina, porque desde que empezó la radio, pues sí se ha venido manejando como que el mismo formato. Entonces, solo estamos como en espera de que se pueda cambiar un poquito el formato para poder, pues, agregar programas, hacer cosas diferentes. ¿Y de quién depende que cambie un poquito el formato? Porque, bueno, yo te he escuchado en la radio y me gusta escucharte, pero me gusta cuando metes temas de discusión o de que compartamos cada quien lo que pensamos. ¿De quién depende que se haga más extensivo aquí en Encarnación de Díaz? Pues mira, básicamente viene desde arriba de los jefes. Entonces, ahorita, pues, por lo de la pandemia también ha estado un poquito más difícil el contacto, el que vengan para acá, porque pues sí son como varias las estaciones. Entonces, yo decido de mi propia cuenta poder agregar temas nuevos, como tú lo comentas, pues para que más gente pueda participar, nos den sus opiniones. Y aquí en Encarnación de Díaz se han hecho típicos o ya algunas personas que hablan a la radio, que mandan su mensaje. ¿Quién lo tienes más aquí en la mente? A ver, pero no te den risa. Buena pregunta, buena pregunta. Oye, pues creo que como lo dices, son varios, pero de los que se me vienen así inmediatamente a la mente es Yolismar, Yolismar, que es la chica así suave, bien conocida como la chica así suave, el chino de la banda, este... No me digas que Chavita. Chavita, será Chavita. Son como los típicos, así pensamos en alguien, ellos. Excelente. Oye, ¿y tienes algún plan a futuro de trascender en radios con más amplitud? Porque sabemos que amplitud, frecuencia modulada de Gallo FM, pues es corta. Sí, claro. Pues sí, me encantaría, ahora sí, irme a las grandes ligas. Siempre soñé desde que inicié en esto poder trabajar en Estados Unidos. Entonces espero que se me cumpla ese sueño de poder... Pues creo que Encarnación de Díaz es un trampolín y lo digo con orgullo porque un compañero, ex compañero de otro canal, ¿verdad? Donde estábamos César Muñoz, pues anda por allá, también lo conoces, ¿verdad? También anda por Estados Unidos. Deseamos de todo corazón que en un futuro no muy lejano, pues estés en las grandes ligas. Y bueno, ahora sí como en la Gallo, ¿a quién le quieres mandar algún saludo? Pero ahora por televisión. Se siente muy bonito estar ahora por televisión, digo, es algo diferente. Y pues un saludo para toda mi familia, si alguien de mi familia nos está viendo, para toda la gente de Encarnación de Díaz en general y toda la gente también que sintoniza Gallo FM, les envío su saludo. Oye, también nos ven en Estados Unidos y sabemos que tienes muchos seguidores en la Gallo. Pues también les mandamos el saludo a todos ellos. Claro que sí, a todos los paisanos que nos ven. Bueno, Yanel, de verdad que es un gusto tenerte aquí y quisiéramos tenerte más seguido, pues ya con algún tema que nos quieras compartir y ya próximamente lo hacemos como ves. Ay, me parece muy bien, claro que sí. Perfecto. Muchas gracias. Yanel, muchas gracias. Yanel Ramírez, locutora de Gallo FM de aquí de Encarnación de Díaz. Así que, pues, un gusto y regresamos porque tenemos más información.